Apostando mi cuenta en Isla Social Ya estando en la Isla Social decidí apostar mi cuenta Y ahí fue cuando este jugador de remera roja fue el primero en decir yo Así que de una le mandé solicitud y le dije que se saliera Y esto fue lo que pasó ¿Qué onda crack? ¿Jugamos pvp por cuenta? De una es loco, pero si pierdes me das cuenta Si pierdes viejo, sin excusas me das cuenta, cabrón Dale, dale, ahí te invito Al finalizar el pvp decidí buscarlo en mi lista de amigos y no lo encontraba Pero finalmente me llevé la sorpresa de que me había eliminado